¿Qué queda por decir sobre la importancia del trabajo de los bomberos voluntarios en una comunidad? Solamente un distraído o personas desinteresadas sobre la realidad de su entorno pueden ignorar que hombres, mujeres, en todo el territorio nacional, con esa vocación especial, sin estridencias y sin recompensa alguna, eligen seguir el camino difícil, riesgoso y esforzado del bombero voluntario. Pero lejos ha quedado esa imagen y esa realidad del bombero apagando el fuego con una manguera. Han pasado de ser voluntades aunadas, con entusiasmo en su tarea, a una capacitación exigente que da como resultado un grupo altamente profesionalizado, preparado para incendios y siniestros de un aspecto amplio en variedad y grado de riesgo. Hoy los cuarteles de ciudades importantes como la nuestra cuentan con brigadas de incendios forestales, urbanos, estructurales o confinados, también para rescate vehicular, buzos, rescate en altura e intervención en accidentes con mercancías peligrosas, entre otras. Todo ello obligado por la necesidad de dar respuestas al crecimiento demográfico, edilicio e industrial con vías de comunicación que incrementan el riesgo para personas y bienes de cada población. La estructura propia de las asociaciones de bomberos voluntarios se ha desarrollado y tiene bases firmes con legislación que rige la tarea de las mismas. Deben ser ordenadas en su funcionamiento y en el manejo de los dineros que provienen de cada comunidad o aportes del Estado. Son sometidas a controles y deben rendir cuenta del destino de los fondos. Quienes tenemos la responsabilidad como directivos, descansamos en la tranquilidad de esa obligación de control y de ser transparentes en la inversión de ese dinero. En nuestro caso puntualmente contamos con el asesoramiento profesional contable, jurídico del contador Biasoni que nos acompaña permanentemente, del doctor Bornia que nos asesora en distintas partes legales y en las obras de edilicia lo hace el arquitecto Ramón Quiñones, en la escribanía COPES que con cada preparación de documentación, tanto sea para importar la autobomba o cualquier actividad que necesitamos documentar, nos asesora y nos ayuda en ese sentido. Es mérito de los propios bomberos voluntarios y dirigentes haber creado organismos como el Consejo Nacional, las federaciones provinciales, las regionales que agrupan a los cuarteles y la Academia Nacional de Capacitación, hoy a cargo de Daniel Iglesias, un bombero de San Carlos Centro, lo que nos alegra de manera especial, además las escuelas de capacitación provinciales y regionales, a lo que se suma el esfuerzo que hace cada cuartel para preparar sus cuerpos activos, todos relacionados con autoridades políticas a nivel nacional, provincial o local según corresponda y participando en la protección civil de cada uno de esos estamentos. Las leyes y reglamentos que rigen el servicio público de los bomberos voluntarios son claras en lo que respecta a obligaciones y derechos. Por lo tanto, directivos como cuerpo activo sostienen la voluntad permanente de subordinarse a esas normas y trabajar en coordinación con las autoridades de cada lugar. Nobleza obliga. Hoy decimos que el sentimiento de los directivos de nuestra entidad es de alivio por la sobreexposición en la que estuvimos sometidos y de agradecimiento hacia la Municipalidad de Esperanza por cuanto, después de mucho debate, reuniones, discusiones y un desgaste enorme para todos. Nuestro cuartel cuenta con la guardia permanente reclamada por la comunidad y de una necesidad imperiosa para nuestros voluntarios. Con este sistema, la salida de la dotación que debe concurrir a un sinietro se agilizará, ganando esos minutos de oro que pueden salvar una vida o los bienes de las personas. Somos optimistas que el aporte voluntario de nuestros vecinos y del municipio serán suficientes para sostener el sistema y que lo implementado perdure hasta tanto se logre una salida definitiva a esta cuestión tan sensible para todos. En otro aspecto de nuestra institución, les queremos expresar que a diario se trabaja para aportar los elementos que necesitan nuestros bomberos voluntarios para el mantenimiento o reemplazo de material existente, que por otra parte tienen valores económicos tasados en dólares, ya que la mayoría son importados con altos niveles de seguridad y algunos con vida útil limitada por el uso que se le asigna en los siniestros. Sabemos que mucho falta por hacer. Cambio de unidades, automotores, equipos, rescate en altura, refacción de edificio, entre otros. Nuestro compromiso permanece vigente y con directivos y como directivos ponemos todo el esfuerzo para planificar y en la medida de las posibilidades ir cumpliendo con las necesidades que tiene el cuerpo activo en equipamiento, pero sin poner en riesgo la economía de la identidad. Lo que debemos sentirnos felices, además de la tarea diaria en el cuartel, es el esmero que ponen nuestros bomberos voluntarios para capacitarse, especializarse, realizando cursos, simulacros, prácticas, asistiendo a congresos o charlas en distintos puntos de la provincia o del país. Algunos integrantes del cuerpo activo fueron preparados para dictar cursos a nivel regional o provincial, lo que también nos enorgullece. Es cierto que todo significa erogar fondos, pero lo real es que no se trata de un gasto, sino de una de nuestras mejores inversiones que hacemos al preparar a nuestros voluntarios para cuando deban asistir en ayuda a su semejante. Esta es una de las tantas razones por las que estamos convencidos que el bombero voluntario es el mayor capital que tiene la institución. Debemos contenerlo ya que la baja de uno de ellos significa una pérdida para el cuartel. Vaya entonces hoy, en el Día del Bombero Voluntario, el pedido de comprensión a la comodidad por la falta que podamos tener en nuestra tarea diaria, el agradecimiento y el apoyo que recibimos a diario y de nuestros vecinos y el reconocimiento a todos los bomberos voluntarios aspirantes y cadetes por ellos, porque ellos son la razón de ser de nuestra institución. Feliz Día del Bombero Voluntario y a seguir adelante, que esto no termina y con seguridad que lo perfeccionaremos a futuro. Muchas gracias.